¡Hola! Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Este vídeo no va a ser muy largo, no va a ser muy largo. Es una iniciativa que a mí me hacía bastante ilusión y que tenía muchas ganas de empezar aquí. Como estaréis viendo, el título es Volviendo a lo Físico, o algo así, lo que se me haya ocurrido, también te lo digo. Y es que yo antes leía mucho en físico, básicamente lo leía todo en físico. Pero una vez estaba en una cafetería y vino un amigo y me mostró el Kindle, el lector de libros electrónicos de Amazon. Aquí lo tenéis. Y bueno, pues se podría decir que nos lo vendió muy bien, ¿no? Empezó ahí a decirnos las linduras que tenía, lo bueno que era, lo ligero que era, lo fácil que era hacerse con libros y demás. Y las comodidades que te daba, ¿no? Y tengo que decir que al final piqué. Bueno, picamos tanto Lau como yo, para que vamos a engañarnos. Y desde entonces, pues como que le he cogido mucho amor a leer en digital. Y no solo eso, sino que después del digital he descubierto los audiolibros y algunas cosas más de las que tengo que hablar, que yo creo que os ayudarán muchísimo. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que he dejado de leer en físico. Y cuando intento leer en físico, intento leer un librito, me cuesta muchísimo. El tener que mover las páginas, el tener que cargar con el libro, me cuesta muchísimo. ¿Que he conseguido leer algún libro al que le tenía muchas ganas? Sí. Que me ha costado horrores, también. Y yo quiero que esto termine. Así que me lo he propuesto. Vic, vas a leer una serie de libros físicos para crear la rutinita y que te sea más fácil. Y volver a lo físico. Entonces he hecho una selección de libros a los que les tengo ganitas. Y los que creo que me pueden dar no solo entretenimiento, diversión y enriquecerme como lector. Sino que además pueden interesar para el canal. Y así, pues... Pues ya sabes, pues guay. El primero de ellos es un libro que he intentado leer varias veces. Y lo he dejado siempre a la mitad. Porque es muy moni. Es maravilloso. Pero no tiene más. Es The Wild Robot. En castellano está traducido como Robot Salvaje, creo. Es un libro infantil. Y es que me llamaba mucha la atención, ¿no? Me llamaba la atención los libros infantiles y cómo consiguen transmitir historias. Que tienen cierto trasfondo de la forma más simple posible. Me llamaba muchísimo y creía que leyéndolos me va a aportar muchísimo como escritor. Y me va a dar muchos conocimientos a nivel de lectura. Y sí que es cierto que hay muchísimas cosas que me chiflan de este libro. Pero el problema es ese. Que es que es bonito. Es simplón. Y ahí se queda. Trata temas muy profundos. Trata muchos temas. Pero claro, esa carcasa de simpleza, si tienes el día estará perfecta. Si no, no. Y tiene ilustraciones. Y es una pasada. Pero no tenía el cuerpo. Entonces, pues mira. De esta forma a lo mejor me fuerzo. Y me lo leo. Que por cierto, también tiene una secuela que se llama The Wild Robot Scapes. No sé cómo serán en castellano. El Robot Salvaje Escapa, no sé. O no sé si está traducido. A lo mejor si lo está, pondré la portada. Pero no sé si incluir esta secuela en esta especie como de reto o de iniciativa. Creo que la voy a dejar como opcional. Si después de terminar The Wild Robot me dan muchísimas ganas, pues le daré. Total, sí. Son cortísimos en realidad. Tú lo ves así y dices, bueno, no es tan corto. Pero a ver, hablemos. Mirad la letra, ¿sabes? Está separadita, es muy grande. En los capítulos... Enfoca. En los capítulos se comen media página. Y tiene ilustraciones. Es un libro muy asequible. Se lee mucho más rápido de lo que parece. Entonces lo dejo como opcional. Y el segundo es un libro que me hace muchísima ilusión. Que cuando lo descubrí dije... Dije eso, o sea, parecía como una especie de pollo o gallina mutante. Es La armadura de la luz de Javier Miró. Javier Miró es una persona que me cae muy bien. Estoy ahora mismo participando en su reto de... La Liga de las Lecturas Extraordinarias. Que es, bueno, un reto que hace entre todo aquel que quiera participar. En el que se puntúan los libros que has leído según ciertos parámetros. Yo que sé, que si tiene más páginas, que si es en otro idioma, que es tal. Y, pues, esas dificultades dan más puntos. Entonces, pues, quien tenga más puntos al final de mes... Pues, va ganando ese mes. Y... Y al final de año, pues, ya se verá quién tiene más puntos. Y me parece muy chulo. Porque a mí todo este tipo de gamificaciones me parecen muy, muy guays. Pero su canal ya lo conocía yo de antes. Porque yo, no sé si lo he dicho en otro vídeo, quiero ser escritor. Ya he escrito varios libros. Y siempre he seguido muchos talleres de escritura. Muchos vídeos que ayudan a corregir. Y el suyo me pareció muy interesante. Porque era muy entretenido. Y lo decía todo de una forma muy simple. Y de forma que el mensaje te llegara. Entonces, cuando vi que había escrito un libro de fantasía. Pues dije, eeeeh... Le tengo que dar. Y me lo compré. Me lo regaló Lau. No voy a mentir a nadie. Y le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas. Así que este será el segundo. Lo he puesto segundo porque The Wild Robot eso. Es muy rápido. Y así, pues como que puede empezar. Empezarlo todo, ¿no? Ahí prepararme. El tercer libro sería el que me dijo Lau que quería que me leyera en el vídeo del wrap-up. Lo dejaré aquí, en una tarjetita. Que es A Darker Shade of Magic. En castellano es Una magia más oscura, creo. De Victoria Schwab. O V.E. Schwab. Que según ella está muy bien. Las cosas que dijo en el wrap-up para hacerle una especie de mini reseña estaban muy interesantes. Y ella misma, personalmente, me lo dijo. Que me encantaría. Ella misma. Pues igual. Así que habrá que darle. Y encima, pues la portada es muy bonita. A ver, ¿para qué vamos a mentir? Estos tonos rojos, negros, blancos, quedan muy bien. Así que no se escapa. No se escapa. Vamos con el último. En el último ya escalamos bastante la dificultad, por así decirlo. El primero de la saga de Malaz. Que lo tenía por ahí solo en la estantería. Este librito tan pequeño sería el último. Si ya, después de esos libros, me consigo leer esto. Pues como que ya estoy rehabilitado, por así decirlo, ¿no? Ya puedo leer en físico. Hombre. Ya solo si pudiera leer esto, ya podría leer en físico otra vez, sinceramente. Pero, pero bueno. Creo que es una buena forma de hacerlo, pues, escalonado. Por cierto, este reto. O esta iniciativa, como lo queráis llamar. La voy a ir haciendo. Voy a ir siguiéndola cada semana. Cada semana haré un update. En el que explicaré cómo va mi lectura. También puedo explicar cómo me va gustando el libro. Y más cosas. Y ahora me he quedado con el Erickson en la mano, ¿sabes? El Steve Erickson. Esto también me puede servir para hacer pesas. También puedo hacer un update de cómo me estoy poniendo de fuerte con Erickson. Ay. Libros y fitness. Perfecto. Y voy a meter, voy a meter en este vídeo al unicornio. Porque siempre lo tengo que meter, por supuesto. Yo desde que lo tengo, soy más feliz. Es, 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 es la verdad. Es la verdad. Si le preguntas a un monje budista, te va a decir que si tienes una cabeza de unicornio muy esponjosa, eres más feliz. Eres más feliz. Y ya está. Y nada, pues por hoy ya sería todo. Yo creo que ya lo he explicado bastante bien. No sé cómo quedará de largo este vídeo. Mi idea era que fuera corto. Pero yo no me sé callar, no me sé callar. La verdad. Espero que os guste esta iniciativa. Y eso. Cada semana tendréis un vídeo en el que iré hablando de esto. Tendréis más vídeos, ¿no? De otras cosas. Pero de esto, uno a la semana. Y ojalá pueda cumplirlo, la verdad. Porque cuantas más formas de leer tengas, más rico será. Y más libros puedas leer y más podrás disfrutar. Qué profundo me ha quedado eso, ¿no? Y nada, pues como ya he sacado el vídeo, solo queda recordar pues lo que toca recordar, la verdad. Que si dejáis un like, pues estaréis apoyando a este vídeo y me estaréis demostrando que os ha gustado. Si comentáis, pues crearéis una interacción que está muy chula y que, bueno, pues que a mí me hace hiper feliz. Abajo tenéis mis redes sociales por si queréis... Socializar. Y nada, pues ya está. Ya me dejo de enrollar, que yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que... Y que si os suscribís, pues la verdad es que lo hacéis mucho bien al canal. Estamos creciendo lentamente, lentamente, lentamente. Pero estamos creciendo. Que eso es lo importante. Y nada, pues ya me dejo de enrollar. Ya no digo nada más porque yo creo que ya he dicho demasiado. Adiós. Adiós.